Sé que algo tuviste que ver en esto, Defne. ¿Qué le hiciste a Elif? Dime. Suegra, no le hice nada. Dime la verdad, Defne. Ay, por Dios. Le dijiste la verdad. Le dijiste a Elif que ella es la verdadera madre del bebé. No le dije nada, suegra. ¿Y entonces por qué se fue? No lo sé. Tiene que haber descubierto que ella es la madre del bebé. ¿Ahí está mamá? Yo no he dicho nada, hijo. Espera, espera. Algo dijiste. Quiero que lo repitas todo, mamá. Solo que... Estábamos imaginando por qué se habría ido Elif, nada más. Mamá, ya deja de mentirme. Ya escuché todo lo que dijeron. ¿Qué está pasando aquí? Hijo mío, creo que escuchaste mal, eso es. Dile algo, Defne. ¿Qué voy a decir? Van a decirme todo lo que me han estado ocultando. ¡Hablen ahora mismo! ¿Cómo la encontraremos? Ella está embarazada. La ciudad es muy grande. ¡Mamá, basta! Mamá, ¿cómo que el bebé es de Elif? ¿Elif no está gestando a nuestro bebé? ¿Todo fue una mentira? Mamá, ¿qué hiciste? Me dijeron que la madre era Defne. Me dijiste que el bebé era tuyo. ¡Mamá, empieza a dar explicaciones! ¿Cómo pudieron hacer algo así? ¿Van a explicármelo todo las dos ahora mismo? Todo lo planeó tu madre. Que ella te lo explique. Defne, espera. Defne. 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 Vas a explicármelo todo. No tengo nada que decirte, Karaman. Si quieres explicaciones, pídeselas a tu madre. No hablen tan fuerte. Nos van a escuchar todos en casa. Ahora me van a decir todo. No me moveré hasta saberlo. Empiecen. No me moveré hasta saberlo. 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 ¡Gracias!